¿Lo tacheriste hacerte la cuja? Es que como que me da la sensación de que va a doler. Tiene que venir a relajar. Yo te desafío a una cosa, compadre. ¿Por qué no vemos el tema de tu uña esa que te dijiste, esa uña fea? Si tiene trabajo, o sea, si tiene salvación. Sí. Pero espérate, ¿pero te echaste talco hoy día en la mañana? ¿Talco? No sé, algo para... Pero si no soy una guagua. Yo para evitar el... No, si no tengo... Ya, veamos, a ver si eres capaz. Mira, ahí saco... ¡Ah, ya! Esto sí que ya, yo escucho que ya llegamos a... Mira, por favor. El proceso que hay que hacer. La uña del dedo chico. A ver. No, pero no le pongáis esa... No, pero... Pero Dani, es cierto que... No hay uña, no hay uña. Es como una tortuga. Eso no es un dedo, es como una tortuga. Es como una tortuga. Es como una... Es como una tortuga. Es como una tortuga. Es una... Es una formación. Pero se puede... ¿Se puede hacer? ¿Se puede hacer qué? Vienen peores. ¿Vienen peores? Claro. ¿Tú estarías a curar espanto? Ya, eso... Para mí eso no es nada. En serio, pero yo escucho que la pata de Comparini... No es una pata linda, pero está dentro de todo limpia. ¿Esto me puede cortar el pelo ahí que me raspa con las zapatos? Sí, con la cera ahí. ¿Con cera? No, no, no. Pero esto, es todo esto... Esta es toda gente que se dedicó a la tortura en otra época. Sí, nuestra época.